Hola a todos, mi nombre es Arkhan y aquí les traigo la guía del nivel número 23 de Dumbraider 4 Continuamos con el siguiente nivel, o bueno la siguiente parte de este nivelote tan gigante que es trincheras Ok, empezando, vamos a reventar esta cosa de aquí arriba, perfecto, porque eso nos va a ayudar a seguir más adelante Así que háganlo de una vez, ustedes no se preocupen, no piensen las cosas, solo hagan Así que bien, ya será un pequeño de la nada, maldito mercenario No sé por qué me atacan todavía, si estoy aquí para ayudarlos, pero no sé, se les habrá metido el chamuco también Como a los demás, bueno, el boncro y nada más Pero bueno, sigamos adelante, que es lo que vamos a hacer en este nivel En este nivel nos vamos a complicar la vida como nunca antes, bueno, al menos yo que me puse Bien, el reto de no usar botiquines, error, qué error tan grande, por qué, por qué hice eso, aún no lo entiendo Porque en este nivel casi, casi es obligatorio usar botiquines Yo ya he dominado la técnica a tal grado de que ya lo puedo pasar bien, pero al principio, wow, casi lloro así de no ¿Por qué? Pero bueno, sigamos adelante, bien Vamos a llegar a esa parte que les digo Son unos vapores apestosos y dañinos que lastiman a nuestra pequeña heroína Así que hay que pasarlos con calma y paciencia, bien, vamos a darle Vamos a avanzar, uno, dos, tres, cuatro Apuntamos, disparamos Bien, seguimos adelante ¡Ay! ¡Ahora! Perfecto, bien, así de fácil, así de sencillo Pasamos este pedacito Al menos esta vez todavía tenemos que regresar por ahí Oh, Dios mío Y este no es el peligroso, ¿no? Este es el fácil El peligroso son los que siguen porque duran menos Pero bueno, tenemos que destruir esta cosa de aquí Escuchando que estamos acá atrás Y vamos a matar a este pequeño A este pequeño solo le pueden hacer daño cuando le disparan abajo de la cintura Cuando le quieren disparar desde ahí, ¿no? Ya si quieren aventurarse a irse caminando Oh Y dispararle al salir de aquí No, no, perfecto Pues lo pueden hacer también, yo luego de una vez Para ya no complicarme la vida y eso, ¿ok? Ok, sigamos adelante Vamos a... Oh, Dios, no La parte difícil, bien De aquí depende, de aquí depende El resto de la guía Yo creo que un 80% de que esta guía sea pasada Y todo porque tenemos que tener una buena cantidad de salud Para poder pasar la última parte de gases Ok, ok Vamos a agarrar esta tarjeta Que tienen que agarrar esta tarjeta antes de seguir adelante Porque si no, una metralladura, metralleta que está ahí enfrente Les va a disparar Así que no queremos eso, ¿verdad? Claro que no Oh, Dios Tengo la vida muy baja Pero si se nos desaparece Quiere decir que tenemos la suficiente para poder pasar Así que hay que tener fe Y esperanza Y una actitud positiva ¿Sí, señor? Sí, señor Vamos a darle Oh, no, no, no Espera, espera Es que hay veces que dura menos Hay veces que dura más Perfecto Y esta guía Niñas y niños Señoras y señores Ya está pasada Sí, señor Vamos a botar a este pequeño lo más rápido posible Porque no podemos permitirnos que nos dispare Por obvias razones ¡Ajá! Pequeño ¿Qué creías que no te había visto? Pequeño, por favor Insultas Mi inteligencia de jugador de Tomb Raider Por años Así que, pues bueno Pequeño Mercenarios ¿Por qué? ¿Por qué son así? No entiendo Vamos a botar esta caja Muere, maldita Bueno, creo que ya estaba muerto No puedes matar objetos inanimados, Sarkhan Ok, ok Disculpa Pero bien Sigamos adelante Vamos a ir aquí A agarrar esto A veces me estresa un poco Se me figura que me voy a caer Que me va a empujar la metralleta y eso Pero no, no pasa nada Nunca me he caído Al menos por golpe de la metralleta Las otras veces fueron por Noob Pero bien Ya hemos agarrado la tarjeta Ahora vamos a ir por la llave La dichosa llave Es una llave que abre una puerta Que está en este nivel Pero pues vamos a volver Muchísimo más adelante Y así la cosa ¿Cómo lo ven? Este nivel Se me ha complicado La verdad No creí que fuera a presentar tanto reto Aparte de que El que sigue Se me figura que va a estar Oh Dios ¿Qué hice? Bien Más difícil que este Porque son dos niveles en uno Como quien dice Va a estar larga Y difícil Oh Dios mío Pero bien Ha llegado el momento De pimpear nuestra motocicleta Le hemos puesto Un extra power Si señor Ahora podemos usar el botón de sprintar Para poder acelerar muchísimo más Con la motocicleta Y poder brincar Los acantilados gigantes Que nos depara el fuego Por ejemplo Aquí adelante hay uno Pero no No es necesario usarla Yo solo la voy a usar Por alucin Si es porque Pues no más Porque puedo Pero bien Aquí adelante Vamos a regresarnos A el primer nivel ¿Se acuerdan del primer nivel? Las puertas de la ciudad Bueno Aquí vamos a agarrar El secreto Que no pudimos agarrar antes Porque no teníamos este Extra De empuje Y aquí viene otra parte peligrosa Vamos a brincar Oh Dios Bien Uff Uff Perfecto Bien Oh Dios Que estrés Este buen nivel Bien Vamos a agarrar el secreto Es ¿Qué tiene el secreto? Es creo que si no me equivoco Y si la memoria no me falla Es el 59 O sea que ya nada más Nos faltarían 11 secretos Para poder conseguirlos todos Y la Y obtener la recompensa Que es nada Así es Es muy triste No nos da nada Otra vez Por juntar todos los secretos Al haber jugado el Tomb Raider 3 Primero Creo que me mal acostumbraron Porque Si no me equivoco Es el único nivel Que nos da un Digo Es el único juego Que nos da un nivel Extra Por haber agarrado Todos los secretos Y creo que en la parte De Playstation Puedes agarrar Al agarrar todos los secretos Y terminar el juego Aparte del nivel extra Empiezas el juego De nuevo Con todas las armas Eso está bien Aunque las puedes conseguir De todas formas Haciendo el truco De todas las armas Pero bueno Si me mal acostumbraron A esperar algo A cambio De mi esfuerzo Y mi sudor Y mis lágrimas Pero no 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 Aunque creo que En el Tomb Raider Chronicles No esperen Bien En el Tomb Raider Chronicles Chronicles No es como se diga En inglés La verdad No sé la pronunciación De eso Pero le diremos Chronicles Al Tomb Raider 5 Sí En el Tomb Raider 5 Nos dan Imágenes Del Tomb Raider 6 Era el wow Pues en aquel entonces Con lo que nos ilusionaron A todos nosotros Pequeños ilusos Perfecto Y este Creo que no voy a poder Bajar aquí No No puedo Lo sabía Tener que acomodar Un poquito Por acá enfrente Perfecto Sí Nos acostumbraron A ver A añorar Ese Tomb Raider 6 Porque nos dieron Imágenes extras Y eso Y pues bueno Ya saben Cómo acabó Todo eso Pero también nos dan Recompensa por Agarrar todos los secretos Es el punto Así que pues Bueno ni modo Lo que sí hay un nivel Extra de este juego Samator Hay un nivel extra De Tomb Raider 4 Lo pueden descargar Creo Y espero jugarlo Al acabar Esta saga Así también Empezar ya el Chronicles Tengo tantas ganas A ver ese juego Quiero jugar con Lara Jovencita otra vez O con Lara Robándose el iris Oh Dios Oh Dios Qué emocionante Pero bueno Ya llegaremos a eso Por lo pronto Vieron que maté A estos dos Y abrí aquella puerta Todo eso Para ahorrarnos tiempo Al momento de venir Para acá Y agarrar esta antorcha Que está aquí en el piso Bien Ok Vamos a movernos Perfecto Con esta antorcha Vamos a poder proseguir En el nivel Hice todo aquello antes Para no andarla tirando Y matando Y volverla a tirar Y volver a matar Porque una vez hice eso Bueno la primera vez Que jugué este nivel Y se me perdió la antorcha Ya no Ya no supe Dónde había quedado Ya ven que la tira así Tal vez escondió Abajo de una textura No sé Y pues mejor lo hago así Sí Más fácil Bien Sí Oh Dios No Vamos a meternos por aquí Lara Lara No te ¿Por qué te gusta chocar En las texturas? Lara es una maldición De este Tom Reader 4 Siempre pasa Pero bueno Sigamos adelante Vamos a irnos por aquí Vamos a poner la antorcha Aquí Y se active el agua Adiós antorcha Ya no te necesito más Vamos a empujar esta palanca Lo cual va a empujar Bueno A mover una caja Y esa caja Nos va a ayudar a subir A la siguiente parte Del cuarto Donde se encuentra la llave Que yo no sé A quién en su sano juicio Guarda Guarda las llaves Ajá De una puerta Allí arriba Pero pues bueno Es como No sé Árabes Y sus lugares secretos Quién sabe Yo no sé De esas culturas Y cómo guarden sus cosas Pero Esto se me hace Un poquito excesivo Todo para una puerta Que da un balconcito O sea Muy mal Muy mal Pero bien Sigamos adelante Lo que hacen Para ser interesante el juego Antes de Abrir la puerta Y conseguirla ya Vamos a ver Estos ítems Que están por aquí Nunca sobran Yo sé Aunque la verdad No me gasto nada De hecho Es que Siempre pasa lo mismo De que digo No, no No debo gastarlas Porque tal vez Las necesite después Y resulto acabando El final del juego Con todas las municiones Del mundo Y nunca me las gasto Y pues así Como prueba Tomb Raider 3 Si ven No usé La Águila del Desierto Casi nunca Y por eso Me vine quedando Como con 57 Balas de la Águila del Desierto Que son demasiadas Si me preguntan a mí Pero bueno Hemos conseguido la llave Ahora lo único Que tenemos que hacer aquí Es salir Y oh Dios Regresar al nivel De trincheras Estamos en donde Estaba el monstruo gigante ¿Se acuerdan? Pues ya no nos sale No sé por qué No se oye la musiquita De acción De oh Ay bien hermoso ¿Será porque estamos Aquí abajo? Sí Eso es Uy Qué fuerte estuvo Ese golpe Siempre he pensado Que si caigo Desde muy 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 alto Va a explotar Lara De hecho Si explota la moto Oh Dios ¿Qué fue eso? Ok Lo dejaremos Como esas cosas Que hacen el juego Interesante Errores Bien Vamos a dejar Estratégicamente La moto Colocada aquí Ok Para luego Nada más llegar E irnos Bien ¿Qué tenemos que hacer Ahora Arkham? Bueno primero Tenemos que matar Este pequeño Que está aquí arriba Bien Si no luego Se puede haber una molestia Vamos a jalar Esta palanca Bueno no es palanca Esta puerta Bien Que esa forma De abrir las cosas Es nueva Nunca la había visto Antes en un Tomb Raider Hasta ahorita En el 4 Pero eso Eso es bueno Sí Como Yo aún pienso Como querían En aquel entonces Que no pasáramos Este juego Sin guías Dios mío Oh buenos tiempos Es que imagínense No nos dicen Cuántos secretos Hay en cada nivel No nos dicen Dónde están Los secretos Más o menos O sea que Pudiste haber pasado Secretos Por alto Y Nunca hubieras sabido O sea Ocupabas una guía De a fuerza Pero bueno Lo más seguro Es que querían vender La guía oficial De Tomb Raider Y sacar más dinero Pero no No se les hace Pequeños Recuerdan la cosa Que destruimos Aquí arriba Bueno Si no lo hubiéramos Destruido Le harás Se hubiera atorado A la mitad del camino Y no hubiera podido Prosiguir A lo que sigue Aquí hay un pequeño Truquito Porque vamos a escalar Bueno no a escalar Vamos a treparnos Por esas cosas Del techo Y si brincan Así hacia arriba Nada más Salen langostas Pero si brincan Hasta enfrente Solo se oye El Y no sale Nada Eh Eh Trucos En las guías De arcane Dios mío Estas guías Traen de todo Trucos Diversión Aventura Muerte A pequeños Mercenarios Que me disparan Aunque vengo A ayudarlos Dios mío No no entiendo Me frustra tanto Si pudiera hablar Con ellos Y decirles Oye Tranquilo viejo Vengo aquí a ayudar Pero no En cuanto te ven Te lanzan las granadas Y esas cosas Por cierto Que cuando lanzan Granadas Me he dado cuenta Que no me hacen Nada de daño O bueno Al menos a mi No me han hecho Nada de daño Nunca me he parado Así arriba De una granada De las que tiran Y No Quien sabe Pero bien Que cuando la estiramos Una a nosotros No pasa lo mismo Ahora Que tenemos que hacer aquí Vamos a Pues desarmar Nuestro revólver Vamos a quitarle la mira Para ponérsela Aquí A la ballesta O ya me pasé bien Y usar las flechas Explosivas Para destruir Esta cosita roja Bien Le vamos a disparar Y en cuanto veamos Que salga un mito Bien Quiere decir Que hicimos las cosas bien Y la puerta Que nos impide el paso Ya está abierta Nos vamos a subir a la moto Y vamos a acelerar Junto con el nitro Vámonos Uff Perfecto Y así de fácil Así de sencillo Hemos terminado El nivel número 23 La puerta que está ahí Es El nivel Bueno No el nivel que sigue Pero es la continuación Del nivel de trincheras Lo cual dejaremos Para la siguiente guía Si han hecho todo Como lo deberían De haber hecho En este momento Deberían de llevar 59 secretos De 70 Estaba bien No me he equivocado Pero bien Espero les haya gustado el video Mi nombre es Arkant Muchas gracias Por haber visto el video Y los veo En la siguiente guía La siguiente guía A la siguiente guía Y a la siguiente guía